Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar la vibración de las notificaciones en tu Moto G35. Primero, vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta sonido y vibración y ahora bajaremos hasta la opción de vibración y tecnología táctil. Le damos un clic, si esta opción está desactivada la activas y aquí abajo tenemos vibración de notificaciones que puedes desactivar o activar, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.